Volver a levantar la bandera de la universidad pública a casi seis meses de una marcha multitudinaria, histórica, es realmente muy fuerte. Es conmovedor ver a las compañeras, a los compañeros que se van acercando, madres, padres, estudiantes. Creo que la contundencia que estamos viendo en San Juan se va a ver en todo el país y esperamos que eso haga reflexionar no solo al gobierno sino también a la Cámara de Diputados si es que ese veto realmente se concreta. El mensaje que les queremos dar a la clase política es que apuesten por la educación, que apuesten por la universidad, que vean que el pueblo en la calle se moviliza por eso, que no se pueden meter con todo como se están metiendo y la verdad que estamos muy contentos por este apoyo que nos está dando la gente en general.